Bienvenida al programa número 500, detrás del volante Luis Somoano, 500 programas que bueno creo que son un poquito más de 500, pero ya te voy a echar el cuento de eso, es una historia muy anecdótica de uno de los primeros personajes que estuvieron aquí en detrás del volante. Señores, yo soy Midi Fer Guerra, acompañada de Luis Somoano en esta oportunidad, sábado 20 de abril, desde Lincoln of Butter Bay, aquí en el Tor Pai y pues aquí, esperándole a que usted venga celebrando a nosotros 500 programas que son más. Oye, hoy viene con el toxido puesto. Pues mira, sí, bueno, viene con todos los hierros. Déjame decirte que han sido, bueno, 500 o más. En realidad han sido años, años de años, prácticamente toda la semana con el compromiso. Yo hay programas que he faltado y viene Carmen, viene la hija mía, igualmente siempre ha habido una interacción, pero la realidad es que siempre hemos tratado de mantener el programa dinámico y también yo creo actual.